y el campeón está por aquí y matan está por ahí que le persigue un cubo es un lanzaguisante de hielo por ese caso de hielo es como ella como la de ese vídeo de un lanzaguisante de hielo por eso aunque en realidad es uno normal y los campeones tienen esos decorados girasol contra zapi e darle darle like si habéis esto abierto un cofre de los de 357 estrellas normales y suscribíos si habéis abierto uno de arco iris ayer no hubo vídeo porque es que no pudimos hacerlo inteligencia contra de como porque no hubo vídeo oye pero que lo tiene de oro digo la tienda de oro y diamante lo piso no sé por qué han hecho el campeón solo unos unos plantas normales por cosas el campeón está faltando a uno que está encerrado en el baño y nunca pudo terminar oye te mereces esto le estoy intentando curar está curando no puedo pero dios mío pero que ya está por la boca no puedo mal de foca la más difícil a las 10 esto lo voy a dar de más lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir que esto es un gran vídeo con nuestros nuevos personajes digo ya tenía deje de tiempo y eso que acaban los jefes y van de traje ¿doble enlayo? ¿otro? ¿nani doble enlayo? esto hubiese entrado y ahora si tuviéramos la hubiese entrado vamos cuando no porque es que ya ni está chaval 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 que ahora se ha vuelto más fiesta que hay chaval chaval yo estoy intentando matar a los pequeñejos le están un toque le curó ¡Eh! ¡ce tira peñeajos! campeón ataca Tengo esto Esto no es lo que tengo Tengo esto Gracias Una bomba Y ahora se nos viene Otro, vamos Una bomba Bomba Diego, ¿Quién es? Diego, ¿Quién me está atacando? Chaval, chaval Ah, jamón Como me gusta el jamón Nuestro ejército De plantas ¡Nadie! ¡No le puedes matar! ¡Con gelo! Yo tampoco Yo tampoco Cuidado con eso Y he puesto una seta congelada Que congele ¡No! ¡Estamos los dos! ¿Pero quién nos ha dejado solo? Ay, Dios mío Creo que va a ser nuestro fin No va a ser nuestro fin ¡Sí tenemos rayo! ¡Ya! 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 Va a ser tu fin No va a ser el mío Sino el tuyo Seta congelada Seta congelada Siempre nos queda de último este Y otro Vamos Y menos mal que tenemos guisantes Para que nos ayuden Para que te lo van a alestar Que seguramente tendré toda la vida ¡Doscientos! No, en verdad lo he retenido toda la vida Es que, que te creas Tengo 20 Puede abrirme uno de 20 ¿Quién va a ir primero? Porque seguro que voy a ser yo Voy a ser yo ¿Soy yo? ¡No! Vale Pero no debería que aterrizar aquí El test Dave ¡Eh! 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 ¡Dani! ¡No estás fuera! Sí, lo sé, lo sé Déjame a mí que yo Déjame ¡Dani! ¡Te vas a ir! ¡Yo creo que soy un pro! ¡Dejad! Vale ¿Qué pasa si no te vas a a aterrizar? Claro que me voy a ir Súper, súper linda, vamos Se ha ido a Súper No, no, no Quiero, quiero Pues me voy yo ¿Qué? No, Diego, ven ¿Qué? Quiero saber lo que pasa Cuando estoy fuera de aterrizar ¡Ya! ¡Ya! Aquí estoy ¡Ja, ja, ja! ¡Dani! Menos mal, eh ¡Au! 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 Puedo abrirla de dentro Aunque no me lo vi Tu equipo escapó ¡Esto! 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 ¡Esto, Diego! ¡Nueve, mirad! ¡Nueve, mirad! ¡Nueve, mirad! Bueno, lo vuelvo a repetir Que es un... Es con el... Es esto Con la nueva planta Súper rara Nuestra ¿Qué es? Esto El girasol Extraterrestre Diego, ponte los cascos ¡Que no quiero! Y eso que... Es una nueva Con el girasol Extraterrestre ¿Sabes que tengo ganas? De... De matar a... Rux Diego, mete Rux Pero por un cactus ¿Qué? ¿Creció un cactus? ¿Creció un cactus? Y matar Rux ¡Luz! Tengo una sorpresa Yo soy el señor de los girasoles Lo vuelvo a repetir Mirad, es que mirad todos los girasoles Que tengo yo Me quedan cuatro Y ya tengo todos los girasoles El señor de los científicos Sí Diego dice Oye, ¿qué tal si tú te elijas un científico? Yo me elijo un girasol Y nos peleamos Vale El científico El científico nuevo de Diego es el químico Creo que era Sí Elígete el que quieras Hace mucho el año este Yo me elijo el girasol Pero lo que no me gusta es su pelo Tú elígete lo que quieras Mira su pelo Sí, lo estoy viendo Ven Gente, que te voy a dar una palita Gente Tú Toma Se va que se nos cae el tierrito Viejito ¿A que no me da Ascala de tu Y ya ¿Puedes elegirme otro girasol? No Venga, bájate No No Esa es la más buena que tienes ¿Eh? Sí Para mí Es mi preferido ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡El químico! ¡El químico! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Bueno, hemos sabido que el girasol El girasol vampiro Es más poderoso que el químico ¡Maldito químico! ¿Y os acordáis? Bueno, en verdad Diego Pensábamos que no tenía ningún tóxico Ni siquiera zombie Pero sí que tiene un tóxico El doctor tóxico contra flor mítica Ten cuidado, ¿eh? No, que no sé Aún sí mejora el ataque ¡Dani, Dani! Este zombie lo mejora el ataque Pues entonces me elijo otra girasol ¿O qué? Vale ¡Ah! ¡Che volar! ¡Che volar! ¡Flor poderosa! ¡Flor poderosa me elijo, eh! ¡Vale, calle! ¡En half! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Esto es! ¡No me hagas esto! Pues ya sabemos que es más fuerte el doctor Es flor poderosa, ¿eh? Sí Ahora ¡Vola malas! ¡Dades! ¿Eh? ¿Batallar mejora de ataque? ¿Por qué está mejora el ataque? Mira Hay dos cerebros Dos super cerebros ¿Y sabes cuántos me quieres ahora? ¿Cuántos? Para descubrir ¿Cuántos? Guardlo ¿Sí? Uno, dos, tres Guardlo ¡Pum! Super cerebro se ha hecho el peor ¡Ay! ¡Que te ataco! ¡Que te ataco! ¡Que no me atacas! ¡A que no me pillas! ¿Estás tú solo puedes? ¡A que no me pillas! 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 ¡Au! ¡A que no me pillas! y y y dios mío mis girasoles o una cosa o sea más poderosos o es que soy muy bueno con el girasol era muy bueno para girasol ayudarme aunque no quiera matar bueno hasta aquí el vídeo de hoy ayudan el vídeo de hoy dar like dar like y salvar antes no voy a decir algo si dais un millón de likes bueno no me paso si dais like os escribís no suscribís no hace falta Diego estará salvo de que de matarte pero os digo algo descargaos este juego en la play en la play no en la play no ¡no! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Auuu! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Me puedo! dos alberes nadie hago y fueron perdices dale like like no diego no será una mega explosión como este zombi con o ayúdame estoy escondido y no me pita de a por la de estas cuando te encuentre te mata a ver voy a seguir a ver el rayo estuvo por aquí darle like